Voy a leer un poema de este libro que el 16 de junio presentaré aquí. Os invito a que vengáis. No os va a dejar indiferente, no digo que os guste, pero no va a dejar indiferente. Y había pensado uno, pero viendo que unos son largos y que otros lo que sea, pues he cogido el manifiesto humano de guardia. Es bastante así, contundente. Manifiesto humano de guardia. Punto único. Inventar, creer, hacer el pulso, voz, contra, ayer, preparado, maduro, apto para el que viene nuevo, de hoy, mañana, siempre, de la eternidad volátil del latir y el soñar empuje en horas vivas. Al tiempo que seremos, nos cuidará del mal, de los malditos canalla en ejercicio, orante en moneda, no importa muertes, infancia rota, los que aprietan el hambre mientras se ciñen, coronas enjoñadas en los robos y las muertes. Bien dicho sea el bueno, luz en su tierra. Bueno, se titula Fuente del Ateneo Barcelonés. Me purifica el alma de la basura que me contamina. Me alimenta el espíritu de verdadera vida, agua de limpieza, fuente de la belleza, en un jardín de calma y de dicha. Me acerco sigilosamente, poquito a poco, y descubro, con mi propio asombro, a duendecillos rojos, desplazándose, moviéndose, de un punto a otro, en un verde y líquido paraíso, todo ello coronado por una alegre flor, de vivos chorros, que me da la bienvenida. Normalmente no suelo explicar los poemas, este también, yo soy de Toledo, y ustedes también lo conocerán. Y los cementerios en Toledo, en España, son como un lugar de la muerte. Yo siempre recuerdo cuando veo un cementerio, un verso, un poema que tiene don Miguel de Unamuno, que dice corral de muertos. O sea, el primer verso es una cosa muy fuerte, la que sí, no son cuerpos como son animales. Yo nací en Toledo, y el cementerio Toledo era una cosa como muy cerrada, con un camino de cipreses, donde realmente vivía la muerte. Cuando llego a América, bueno, una de las cosas que me impresionó más, fue que los cementerios de América son, ojo, como un parque de atracciones. No realmente eso, pero la idea de la muerte en América es completamente diferente a la idea de la muerte que tenemos los españoles. Los españoles somos como más mediterráneos, claro, o más italianos, en el sentido de trágicos. En América, uno se muere, y se muere. Es decir, como que, no es que lo celebren, pero no tienen ese, es diferente el sentimiento que se tiene una persona que muere en España, ¿verdad?, a una persona que muere en América. Entonces hay cementerios, en América están como abiertos, no tienen tapias ni cipreses, y tienen unas pequeñas piedrecitas nada más. No tienen grandes, bueno, algunos con monumentos. Hay uno en el norte de Nueva York, que es muy famoso, que es ese que es bonito. Es un cementerio que tiene un río que pasa por el medio del cementerio, lo que es una paradoja y una metáfora preciosa. Yo, como nosotros los españoles, que sabemos la literatura, que dicen, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ya nos está dando una idea de que ese río va a pasar por el cementerio, pero que va a dar a la mar, que es nuestra vida. Entonces, hemos ido muchos años, porque es un cementerio que tiene mucha fuerza. Entonces, si lo encuentro, yo creo que sí, que está aquí. 133, si alguien tiene el libro lo puede seguir. Vale. Se llama, bueno, Pocántico se vive, o sea, el río aquí. El río que pasa por el cementerio se llama Pocántico. Pasa junto a las tumbas sin rozarlas, sin despertar a los que duermen. Pasa deprisa, no sabe que todavía lo que es llegar al mar. Lleno de peces, algas y guijarros, filtra el temblor del agua, entre huesos, ceniza y abandono. Ignorante, es joven y es feliz, no detiene su marcha. No se calla, no observa si alguien llora o coloca unas flores, o dobla una bandera y la abraza como si fuera un hijo. Él sigue su camino, arrogante y soberbio, sin comprender de todo lo que es ser afluente. La vida y la corriente lo domarán, le enseñarán, en medio del camino, que alguien lo está esperando. Le dolerán las algas, sentirá que la orilla se separa de él, escurrirán los peces de su anzuelo de agua y tendrá sed de arena. Cercano, al fin, querrá volver atrás y agachar la cabeza como hacía de niño al pasar por el puente de troncos, pero ya no podrá. Su recta es una curva. Unas manos de sal y de sargazos lo arrastrarán hasta fundir su cuerpo en el vasto océano de la muerte y el mar será su tumba. Algo gozoso, algo divertido y que nos conozcamos un poco, qué es lo que está haciendo el resto de los compañeros, que creo que es lo importante. Así que empezaré, primero, en vez de venir al sitio, que como está muy lleno, va a ser muy complicado, desde el mismo asiento donde estáis, os ponéis de pie y recitáis.